Bebes, oye, la verdad es que yo soy única y no me gusta hacer ridículo. Mi chava estaba fingiendo. Tú siempre haces el ridículo y eso te hace por ella. No le veo nada de mal, lo más bien yo siento que le quieres envidia. Pero creo que envidia de unos gestos, yo puedo hacer mil gestos, o sea, envidia de... Pero no puedes hacer esos gestos excesos, eso tal vez es. Se ven mal, se ven exageradísimos, se ven poses, se ven como fotos editadas. Posos, exagerados. Yo no soy así, yo no hago poses, ni soy exagerada. Un inicio, prohibido. Yo mismo, yo fluyo, fluyo como el mar, me siento así, fluyo. En cambio, ridículo, ridículo, que viente. Es que es ridículo. O sea, si te hace ridículo, no me entiendas que hacer ridículo. Se me hace dénuda. Mi viente va a estar de ninguna gracia. Obviamente. 40 segundos, prohibidos. No le veo nada de mal, lo más bien yo siento que le quieres envidia, eso es lo que pasa. Pero creo que envidia de unos gestos, yo puedo hacer mil gestos, o sea, envidia de unos gestos. Pero no puedes hacer esos gestos excesos, eso tal vez es. Bebes, oye, la verdad es que yo soy única y no me gusta hacer ridículo. El chavo estaba fingiendo. Tú siempre haces el ridículo y eso te hace. Se ven mal, se ven exageradísimos, se ven poses, se ven como fotos editadas. Posos, exagerados. Yo no soy así, yo no hago poses. En cambio, ridículo, ridículo, que viente. Es que es ridículo. O sea, si te hace ridículo, no me entiendas que hacer ridículo. Se me hace dénuda. Mi viente va a estar de ninguna gracia. Ni soy exagerada, ni soy yo misma, yo fluyo, fluyo como el mar. Me siento así, fluyo.